Need more muscle, necesito más músculo. Tu escuela está organizando una competencia en la cual quieren ver quién puede levantar 500 billones de toneladas de peso y tú estás muy emocionado por participar en esa competición, pero tu profesor no quiere dejarte. ¿Podrás volverte musculoso para participar en la competencia? Quédense a ver el video y dejen su like para averiguar. Ay, como odio la escuela, estoy aburrido. ¿Será mejor que dejes dormir en mi clase, Roby? Oh, está bien, señor buen nombre. ¿Cómo me puedo mover? Arruinó la cinemática. Eh, ¿tú qué duermes? ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Tú guau, guau, guau! Ah, realmente no quiero estar en esta clase. Oh, ya sé. La escuela está organizando una competencia a ver quién puede levantar 500 billones de toneladas. ¿Me dejarán saltear la clase si acepto el desafío? Entonces no voy a tener que hacer ningún trabajo. Eh, bien, hablemos con el señor buen nombre. ¿Qué tiene acá el señor buen nombre? Tiene una placa de video. Vamos a preguntarle si podemos unirnos al desafío de la fuerza. ¿Qué quieres? Ya has desaprobado cuatro materias. Me quiero unir al desafío. Uno de fuerza. No hay forma de que puedas levantar ese peso sin músculos. ¿En serio? Tiene que haber una forma de que me vuelva más fuerte. ¡Ya lo sé! Alguien dejó su barrita proteica en el fondo de la clase. Si la como, voy a obtener más músculos. No es así, pero bueno, no importa. ¿Qué crees que estás haciendo? ¿Que no me ves? ¡Yom, yom! ¿Podrías checar mi fuerza de nuevo? Es una proposición plausible de que me haya vuelto más fuerte. ¿Qué es esta forma de hablar? ¿Por qué? ¿Ganaste más músculo en los cuatro segundos que pasaron? Sí, 1.5 de fuerza. Es un incremento, pero no es suficiente. Vuelvo al trabajo. Ah, ¿necesito más? ¿Qué te parece si somos unas cuantas lagartijas en el piso? Ese sí es un inicio. Colchoneta de ejercicio random. Sí, en el medio de la clase. Hagamos, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bien, para un novato está bien. ¿Ahora qué? ¿Hay alguna chance de que haya leído mal mi fuerza? ¿Tal vez probar de nuevo? ¿Con qué lee la fuerza? ¿Qué siente nuestro ki? 3 de fuerza. No eres suficientemente fuerte. Te vas a lastimar. Ok, señor buen nombre. Necesito algo que me des más energía. Hay un café en el escritorio del profesor. Debería tomarlo para ganar más energía. Me voy a sentar para tomarlo, obviamente. Creció un poco el personaje, ¿no? Se ensanchó un poquitín. ¿Te tomaste mi café? No se preocupe por eso. ¿Puedes checar mi fuerza? 3.75 de fuerza. No puedes participar en el desafío. No es para ti. Ok, necesito entrenar mis músculos ahora que tengo energía. Debería buscar por la escuela algunos pesos. Bien, pesos, pesos, pesos. ¿Cómo? Ah, bien. ¿Se puede abrir esto? Aquí arriba hay unos pesos. Pero supongo que necesito la mancuerna, ¿no? ¡Bingo! Hoy me parto la espalda. Bien. La única aula de clase en esta escuela, aparentemente. ¿Y qué más hay? ¿Un laboratorio de ciencias? Y una habitación inútil. Señor buen nombre. ¡Mira esto! ¡Mira, mira! ¡Mira! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis! Quisiera presumir de mi elegibilidad para el... De esa 8.75 de fuerza. No es bueno. Ahora es tu trabajo. Pases a probar otra materia. Voy a encontrar una forma de saltear la materia sí o sí. Debería usar mis habilidades increíbles de ciencia para hacerme fuerte. Vamos al laboratorio. A ver. El profesor de ciencias está un poco arruinado, ¿no? A ver qué nos cuenta. Hola. Puedes mezclar los ingredientes 175 strongmancium con 232 musclepatón. ¿Cómo conoces esos ingredientes específicos? ¿Por qué no? Ok. Se está mezclando. ¡Gracias! Nos pusimos más chonkis. ¿Qué decías de la barra proteica, bro? ¿Eh? Así me gusta. ¿Qué estabas haciendo mientras te fuiste en la cara del profesor? No preguntas. Solo fuerza. 27.25 de fuerza. No. ¡Ah! ¿Cómo puedo convencer a este hombre? Recoleta los 10 discos en el mapa para agregar a tu mancuerno. He visto algunos. Aquí. Uno. Cinco. Bien, hay cinco dentro. Fuera. ¡Uh! La puerta me sacó la nariz. ¿Por qué se abre para adentro así? Dios mío. ¿Esta también? A ver. ¡Pah! Ah, esta se abre para afuera. ¡Uh! Está creciendo la mancuerno. No me di cuenta. ¿Pero soy mancuernota? ¡Uh! Hace un fuercito con esta mancuerno. Más que musculoso, parezco una oruga. Miren. O sea, soy una cosa rara. Miren esto. Déjenme unirme a la competencia. 67 de fuerza. Eres elegible para... Hacer tu trabajo. Deja de perder el tiempo. ¿Cuánto más va a tardar esto? Encuentro el poste con elástico en el patio de la escuela. A ver qué es eso. Mmm. Esto de aquí es. Ok. Bien. Lo estiramos, lo estiramos, lo estiramos. ¿Cómo caminamos? Es muy cómico. Lo estiramos, lo estiramos, lo estiramos. Y... Bien. ¡Uh! Se partió. O sea, ahora soy un armadillo. Pero... ¿Valió la pena el dolor? ¿Alguna vez les pasó de tironear una bandera? ¿La bandita elástica y que se rompa? Imagínense eso por un mil. Toco, 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 toco. No puedo ni verlo, el profesor. ¿Puedes chequearme de nuevo? Tengo altas esperanzas de que califico. 141 de fuerza. Tienes que parar esto. Necesito levantar ese peso. Compra la Megabloxy de la cafetería de la escuela y tómala. ¿Qué será la Megabloxy? ¿Esta será la Megabloxy? Tienes la cara al revés, bro. Bro. Solo toma la Bloxy. Ya no se vende más. Mmm. Qué raro. Pareciera que no le importara mucho la bebida. Por lo que he escuchado, es rara de encontrar. Debería poner mi mano sobre ella. Oh, al cacho. Cachó botella, ¿no? A ver, tomémosla. ¡Uh! ¡Uh! ¿Qué pasó? ¿What? ¿Qué es esta ridiculez? Ya no soy humano. No puedo ni caminar. Miren. Parece un taburete ahora. Está todo plano acá arriba. Permiso, chicos. Aquí estoy. Señor G. 300 de fuerza. No me pagan lo suficiente para hacer esto. Si no tienes la voluntad de estudiar, al menos deja de molestarme. Eso es todo. No me dejas alternativa. Levanta el edificio de la escuela. Wow. A ver. Y ahí está. ¡Uh! Sí pudimos. ¡Uh! Nos pasamos incluso. Oh, oh. Ahí viene. Ahí cayó. ¡Ay! Y rompimos toda la escuela. ¡Ah! Estamos más grandes todavía. Miren. Waka, 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 waka. Parecimos un Pac-Man ahora. Waka, 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 waka. Claro, no hay luz. ¿No puedo entrar al gimnasio? O sea, literal no puedo. Soy muy grande. ¡Ja, ja! Miren dónde. No nos podemos ver ya. 700 de fuerza. Mmm. Yo que tú mido de nuevo, eh. Si no te devoro. ¡Oh, mom, mom, mom! Ok. ¿Tú me hiciste hacer esto? No hay vuelta atrás ahora. Lanza la piedra gigante en el patio hacia el sol. Esta de aquí. Llegados a esto. Me he convertido en el ser más poderoso que jamás se ha unido a la competencia. Pero ahora es tiempo de terminar esto. Nada me detendrá. Y lanzamos una piedra al sol. Y destruimos el sol. ¿Qué creamos? ¿Un agujero negro? Señor buen nombre, ¿cuál es mi fuerza ahora? 2.900 de fuerza. Wow. Realmente has juntado un poquito de fuerza. Supongo que puedo dejarte unirte a la competencia. Ok, señor buen nombre. Pero nuestro profesor, ¿quién era? Broly. No entiendo. Sí, al fin puedo mostrar toda mi fuerza. ¡Eh! ¡Eh! Final original. Bien, ahora vamos a sacar el final que en teoría es el final bueno. Para eso tenemos que ponernos... Bien fuertecitos así. Y llegar hasta la parte de tirar la piedra al sol. Y en vez de tirar la piedra al sol, le perdonamos la vida a la humanidad. Hey. Voy a hablar de lejos porque no nos podemos ver si no. Mira este pobre niño ahí. Ay, Dios, ojalá no me hable a mí. ¿Sabe qué, señor buen nombre? Me di cuenta que esto lo está haciendo por mí. Me di cuenta que intentar el desafío va a hacer que me lastime muy mal. Sí, por eso es que no te estaba dejando unirte. Para que no te lastimes. Sabía que eventualmente te ibas a dar cuenta. Gracias, señor buen nombre. Buen final. Diste cuenta de tu verdadera misión en la vida y salvaste al mundo de ser implosionado por 500 billones de toneladas. Y muy bien, el siguiente y el último final es el final más lógico. Si no quiero estar en clase, ¿por qué no simplemente me voy? ¿Te aseguro que quieres irte a casa? ¿Pero tienes que hacer el desafío? ¿Realmente vas a ser un cobarde así? Bro, tengo que ir a ver los videos de Robby y dejarle like. O sea, prioridades. Deja apretado el botón durante 50 segundos y te dejaré ir. ¿Sabes cómo hago para irme, bro? Así, mira. ¿Los finales de estar ahí parado tocando un botón durante 5 minutos? No, 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 gracias. La verdad que esta escuela es bastante peculiar. Y otra cosa que es peculiar e interesante es el minijuego del día de hoy. En este canal tenemos un minijuego en el cual yo les hago una pregunta. Y ustedes me dejan la respuesta en la caja de comentarios. Y su respuesta puede aparecer en el siguiente video. Como están apareciendo todas estas. Vamos a aprovechar que estamos en una escuela fábrica, supongo. Porque hay una chimenea ahí. Vamos a tener eso en cuenta y les voy a preguntar. ¿Cuál es su asignatura favorita del colegio? ¿Cuál es su materia favorita del colegio? Déjenme su respuesta, dejen su like, compartan y muy importante, toquen la campanita para estar atento a todos los videos que estoy subiendo. Nos vemos en la próxima. Bye.